Bueno, mis amores, el videíto del día de hoy me tiene bastante, bastante emocionada dado a que se unirá República Dominicana junto a Cuba en una colaboración hermosa y bueno, más que colaboración, es verdaderamente una amistad y un regalo grande que me han hecho uno de ustedes, uno de los dominicanos muy especial, amigo, cercano, allegado y nada, mis amores, si quieren pasar un rato entretenido y saber también un poquitico de chisme pues quédate aquí en Reacciona junto a Jenny, la cubana ¡Hola, hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny pues si aún no me conoces y nada, antes que todo te invito a que te suscribas es completamente gratuito y así me brindas muchísimo apoyo también puedes comentar, compartir, darle me gusta al video, unirte a la membresía si lo deseas y bueno, yo iba a decir y sin más que decir Y bueno, mis amores, el videíto de hoy me tiene bastante, bastante emocionada aparte de que va a ser el primer videíto del año 2024 y tengo que comenzar agradeciéndoles a todos los que estuvieron conmigo en este 2023 y pasaron junto a mí en este 2024 gracias por unirse aquí al canal, gracias por apoyarme, gracias por ser compañeros, amigos estar pendiente siempre a mí y a mi familia, gracias por todo el apoyo que me han brindado gracias 2023 por todo lo que me has enseñado, gracias por las alegrías, por las tristezas gracias por hacerme una mujer cada día más fuerte y preparada para este 2024 con todo, espero que este 2024 les venga para ustedes con mucha salud, mucho amor, muchas bendiciones mucha unión familiar y que sigamos con esta química hermosa espero que me sigan acompañando este 2024 y al que no, pues nada, le agradezco por estar conmigo hasta este momento y bueno, mis amores, como les estaba mencionando en el intro vamos a tener una colaboración especial para mí con uno de ustedes, uno de mis seguidores, más que seguidores, un amigo estamos hablando de Mario sí, Mario, desde República Dominicana me hizo el favor grandísimo de pasarme algunos videítos para acá algunos clips donde fue tanto al supermercado Bravo que lo tendremos próximamente por acá, ese videíto y es de este videíto del día de hoy que es del Mercasanto Domingo es nada, mis amores, nunca había visto, ni siquiera sabía que existía este Mercasanto Domingo sí vi el video, lógicamente, porque él me manda los clips y yo hago la edición pero no puedo dejar de agradecerle porque, wow, gracias Mario por tomarte tu tiempo de ir al lugar, de grabarlo y brindarme de tu experiencia allá en República Dominicana gracias de todo corazón ahora sí, sin tanta muela comencemos con la videoreducción me encantó este intro que hice me encantó el Mercasio está retirado de la autopista Duarte porque solamente para clientes, o sea, por aquí casi no hay vivienda o no hay todo esto es sumamente comercial, cien por cien comercial bueno, lo que estoy entendiendo es un lugar donde prácticamente casi no hay vivienda no voy a decir cien por ciento de que no haya vivienda porque lo desconozco pero prácticamente casi no hay vivienda porque es un lugar casi comercial prácticamente casi cien por ciento comercial entonces, nada, me gustó mucho este lugar y nada, no quiero hablarles mucho para ir comentándoles paso a paso en el video solamente hay un banco aquí es una estación para verificar la carga a la persona que viene a comprar ok miren como tienen estos camiones así grandes ay, es que no sé cómo se le dicen esos camiones a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata voy a cantar esta canción, mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata mucha promoción, mucha propaganda, mucho comercial, me gusta mucho esto, mucho marketing lo leí ahora mismo, mirá, mirá, mirá porque la pude leer y la casa de la bachata ay, me gusta, me gusta música, 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 te traigo música música, 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 música de la República ajá vamos a ir entrando ahora en este mercado música sí tengo que decirles que veo un lugar súper grande un lugar súper, súper grande a mí me encantó la verdad miren ¿vieron qué cantidad de carne había en este se le puede decir contenedor? no sé si se le pueda decir contenedor sí, sí, por favor pónganme acá en los comentarios que sí le puedo mencionar así como contenedor o si no, cómo se llama este tipo de vehículo o de o sí, es que la parte de atrás del carro diganme ustedes que no sé estoy un poco enredada la verdad y seguimos con música y muchos más videos gracias a Mario creen el señor agua, tirando los pasitos prohibidos por aquí vemos el faro faro merca por aquí veo, qué es esto postres yo siempre estoy petiferando, Dios mío me encanta, ah, esto ya es la parte de salami jamones yo soy muy, muy petífera muy petífera me encanta ver todo lo que tiene que ver con comedy si veas, ni siquiera como tanto pero sí me gusta verla estamos viendo la cantidad de personas también y bueno, voy a estar comentándoles arriba del video porque prácticamente casi no se habla entonces bueno, van a escuchar mi voz y la música más suavecito miren el pollo pollo, mis amores pollo, carne me encanta esto es como aquello de ahí es como el jamón ahumado de esto la carne de cerdo esta ahumada todo esto me va a quedar que era aquello hígado no sé qué tipo de carne era esa y por aquí vemos el pollo, pollo a mí me gusta el pollo, mis amores lo que la verdad en este último tiempo lo único que comemos es pollo y seguimos por acá seguimos viendo como un picadillo carne de de res es eso carne de res así como unas costillas de res parecían tiene muchos, muchos departamentos este lugar departamentos por aquí para acá, para acá pero me encantan miren las patas ay con la carne que rico carne molida lo único malo que tengo en este vídeo es que a diferencia de cuando reacciono videos de Alejandro 4k que si no han visto el canal de Alejandro 4k que es un amigo también de acá del canal les voy a dejar por aquí arriba me enredé les voy a dejar por aquí arriba la tarjetita del canal de Alejandro 4k para que pasen por allá y lo apoyen también es un dominicano es hermano la única diferencia es que aquí no voy a tener la convención o sea no voy a tener el cambio de cuánto sería esto en dólares para yo tener más o menos unas ideas pero voy a estar viendo la calidad voy a estar viendo la limpieza voy a estar viendo la cantidad de personas también que están en este lugar porque en verdad no sabía ni siquiera de que Merca Santo Domingo existía entonces nada vamos a seguir curioseando un poquito más y ahora sí seguimos miren la carne molida aquí le decimos picadillo no le decimos carne molida y la verdad picadillo acá le echan de todo lo que te puedas imaginar y hasta lo que no posiblemente le echen hasta las plumas del pollo ay dios mío que asco ay tú te pasas miren para acá ustedes saben que antes del bichito antes de este bichito que acabó literal unos años atrás también acá había carne había aquí en la isla por lo menos donde vivo aquí en la isla de la juventud que quien no ha visto la isla de la juventud le voy a poner por aquí arriba en el mapa donde quedamos nosotros yo no pertenezco a la isla grande a Cuba a la grande yo soy una islita un poquitico más abajo quedó un poquito más abajo y aquí era muy famoso y muy conocido por dos cosas hace años atrás éramos conocida por la isla de las toronjas o sea porque aquí el cultivo de toronjas era enorme y muy bueno había mucho cítrico aquí en la isla en la isla de los pinos pero tuvimos varios nombres que si les interesa un video acerca de esto de todos los nombres que tuvo acá en mi ciudad en mi pueblo puedo hacérselos encantar la vida me encanta la historia enseñárselas a ustedes y bueno por esta parte se conocía bastante por la cantidad de cítricos que había acá que se cultivaban y que se cosechaban y también por la cantidad de carne de cerdo y el precio porque aquí en la isla eran mucho más baratas incluso también podríamos comer mucho pescado porque bueno siendo una isla rodeada de mar lógicamente tendríamos que poder comer pescado a diferencia de el de ahora o sea los tiempos de ahora ni pescado ni carne de cerdo ahora mismo donde único hay carne de cerdo bueno aparte de las personas que lo tienen por la calle a unos precios estratosféricos siguiendo con el tema antes aquí se veía mucha carne de cerdo y ahora prácticamente prácticamente no lo hay solo hay por allá por el supermarket o tal vez lo encuentre una mipime que las traiga no sé en verdad la mipime lo que veo que traen son cajas de pollo no carne de cerdo pero extraño esta isla extraño la isla de hace años atrás donde la carne de cerdo estaba ahí literal casi mosqueada y la gente podía comprar cuando quisiera carne fresca del lado del cerdo que tú quisieras y ahora si clasificas hijo mío si clasificas especial de cabeza de cerdo la organiza fina me gusta mucho la música la selección de música que escogí para los vídeos me gustó bastante espero que ustedes también la disfruten conmigo y unión del sol vamos a unir Cuba con República Dominicana espero que les guste ¿qué es esto? como paquetes de papas o de boniato jamoneta no había visto ese nombre jamoneta había visto salami jamón jamón no había visto ¿sabes? pero me gusta que rico que se le dice por favor salpicón creo que leí algo especial pero mis ojos no ven muy bien eso que quiso decir y ¿qué se dice más? bueno pollo creo que hay pollo chorizo no sé cómo se le dice a eso lo que más me gusta es la variedad mira llegamos a los productos ya estos para la cocina mira el tamaño de los ají ah allá le dicen morrón aquí le decimos ají ají verde ají rojo miren las cabezas de cebolla de ajo perdón de ajo miren los cartones de huevo amores pueden creer que vi una publicación de un cartón de huevo hasta en 2.500 pesos y había una persona en el revolico de acá de Cuba de la isla que estaba comprando una bolsa de leche de 500 gramos hasta en 3.000 pesos cuando 2.100 pesos es el salario mínimo dios mío hasta donde tenemos que llegar para poder acceder a estos productos ay qué triste qué triste es verdad chicos es duro es duro qué cantidad de huevo dios mío a 190 pesos de un cartón de huevo como hay productos dios mío qué cantidad de productos mantequilla sí creo que era mantequilla arroz cereales mira los paquetones esos de cereal dios mío qué rico por favor y de chocolate a mí me encanta todo lo que sea con chocolate galletica helado la nutella todo lo que tiene que ver con chocolate doy el paso al frente lo siento esto es un gusto muy pozo lo siento me encantó me encantó ahí vemos cosas enlatadas ahora déjenme en los comentarios quién ha ido a este a este merca santo domingo si los precios son más económicos que los supermercados normal como el bravo la sirena jumbo creo que también hay un supermercado que se llama así jumbo si no déjenme acá en los comentarios díganme si los precios son similares o aquí es mucho más barato o tal vez aquí sea solamente para comprar por cantidad y no nada más que el producto que tú quieras de tu mercado del mes o de la quincena o de la semana también déjenme acá en los comentarios qué o cuán lejos le queda a ustedes este lugar ya si es un lugar céntrico o es un lugar lejano o alejado de la ciudad ustedes díganme dónde queda este merca santo domingo eso es como aceite no sé ustedes van diciéndome ay yo sufro cada vez mira las martas ay miren como hay galletitas dios mío marta miren yo ay que rico me da una es que ahora que no hay ahora que no hay marta es cuando más ganas me da de tomar marta eso siempre es así y como hay paquetes de galletitas estas que son yo no digo sanduichitos pero porque son las galletas más el relleno ay que rico como me gustan y había unas cuantas marcas que aquí yo he visto la verdad que lo venden las mismas que lo venden aquí eso es como unos maíz ¿no? enladado no sé miren mayonesa y miren pomote ese de mayonesa que delicia por favor no sé si suena arroz o leche ya esto más las frutas mira como venden el foco también plátano a mí me encanta freír este tipo de plátano así bien madurito oh pintón así ni muy maduro ni muy verde aplastarlo con huevito frito ay morí ¿a quién más le gusta este? el plátano pintón así le decimos nosotros aquí plátano pintón bien aplastadito acá con un huevito frito uy delicia ¿qué es eso? yuca ay miren como el plátano ahí mis amores todo tipo de plátano hay ahí verde maduro como tú lo quieras para que no te yo creo que a ustedes al boniato le dicen batata y creo no mal recordar si no si no es así nada déjenme acabar en los comentarios pero nosotros le decimos boniato y me parece que a ustedes le dicen batata me parece me parece espero no equivocarme si miren ahí batata que mi amigo Mario siempre me compra aquí si ustedes compran basura por ahí cómrenme a mí hable con Mario para que vean si ya saben mis amores pasen por allí para que vean el señor y que le compren porque el señor tiene productos frescos batata batata si le dicen batata nosotros le decimos acá bonito eso parece como tomate ah si varios tipos de tomate hay unos que son más como ovalados otros más circulares col jengibre aquí les puse el ruido de ambiente que hay en el lugar claro lo bajé un poco para que no sea tan fuerte pero literal en esta merca hay de todo de todo hay ñame así mismo le decimos aquí nosotros ñame batata yuca yuca también le decimos nosotros acá en Cuba entonces tenemos palabras muy muy similares hay mucha batata mucha mucha batata mire la papa pues que rico a mí me encanta la papa mi amor a mí me encanta la papa tanto frita como hervida así bien aplastadita con huevo es que a mí me gusta mucho el huevo literal y con boñeto o sea con batata y con papa amante amante soy miren ahí zanahoria no me gusta verdad la zanahoria miren con la cosa si me la como pero con tomate me gustaría un poco más no soy mucho de hierbas y sé que sí es muy sano pero no me gustan mucho las hierbas y bueno aquí estamos viendo cebolla papa varias cosas la verdad es que hay muchos muchos puestos aquí veo pan si mal no sin mi vista no falla y por aquí venden dulces dietéticos guau no mirando el dulce mirando el dulce ahí tienen una araña tenemos todos los dulces que quieran al lado ahí es mi roca con tu dulce guayaba naranja y jay ay que rico me encantaría probar alguno de estos dulces se ven más caseros se ven si sin duda ser mucho más casero y me encantaría me encantaría probarlo que rico miren agua el melón parece que ya se había acabado eso se llama aguacate nosotros le decimos aguacate no veo el nombre por ahí pero bueno nosotros a esta aguacate sí literal le decimos igual limón guau desde cuando saben una anécdota que aquí nosotros teníamos nosotros no la vecina que queda detrás de mi casa que bueno ya ella falleció hace unos años atrás era una señora mayor con su pareja tenían una mata de limón y vino un huracán el huracán gusta y que pasó por aquí por la isla y literal acabó en verdad acabó esto estuvo muy triste después que pasó ese huracán y la mata de limón la tiró completica para mi casa y qué cantidad de limones ya bueno decidimos entre las dos casas así mira vamos a recoger todos los limones que ya tenía la mata porque al final la mata ya se había partido y recogimos todos todos los limones que tenía qué cantidad de limones había pero es que esa mata sí sí paría y bueno más nunca yo digo que ahora para comprar limón es algo bastante raro no es para comprar limón es para comprarlo todo se pierde demasiado hay algo que me llamó mucho la atención y tengo que decir que este va a ser el primer el primer videíto del año 2024 y hay algo que me llamó la atención mucho que el 31 de diciembre prácticamente no tenía ambiente de 31 antes de los 31 de diciembre tenían un olor a carne de cerdo asado por dondequiera que caminabas y ahora eso es un privilegio algo que no todo el mundo puede hacer o casi nadie casi nadie puede hacer y casi nadie tenía música y decía pero llegaron las 12 o sea el 12 ya era 20 o 24 y muy pocas personas salieron tiraron el cubo que eso es una tradición el cubo con agua botaron el agua del 23 al 24 no muy pocas personas le hicieron pocas personas le daban la vuelta a la manzana porque esas son tradiciones que hacemos acá los cubanos para pretender que este 24 se nos dé un viaje y si mis amores me hubiese encantado hacer vlogmas me hubiese encantado mostrarles acerca del 31 de diciembre acá en casa estuve bastante enferma la verdad y se me hizo bastante difícil poder grabar pero además mi teléfono no me lo permite para nada gracias a Dios mi novio es quien me presta este teléfono y gracias a él yo puedo grabar porque mi teléfono no me lo permite pero si me encantaría haber hecho otro contenido porque tengo cosas muy buenas preparadas en este año y Dios mediante Dios por delante voy a tener los recursos necesarios para poder darles ese contenido y nada sigo sigo sandía sí allá decimos melón melón pero sí también se le puede decir como sandía pero bueno aquí siempre decimos melón 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 y por acá vemos cebolla ajo pepino calabaza aoyama aoyama en la col o es que el cartel estaba puesto ya por favor déjenme acabar los comentarios si aoyama en la col por favor se los pido y vamos a parar un momentito que se llamara Jason ya eso es lo que pasa cuando están sola sin producción ahora sí seguimos me encanta la variedad de cosas y de productos que tiene este sitio de verdad que sí me encanta me encanta y sobre todo es muy limpio o sea es muy muy limpiecito todo sandía manzana verde manzana roja leche evaporada no sé qué bien no sé qué producto es esto esa es canela esas ramas son de canela ay qué rico sí es miel es miel no me equivoqué es miel ajá estos son como los frutos secos sí sí exactamente frutos secos frutos secos yo he probado frutos secos sí he probado los probé en la Habana la verdad cuando estudiaba en la Habana probé y sí me gustó me gustó bastante ahora tengo ahora tengo dudas si esos palillos largos son canela ramas de canela no sé ahí venden muchas cosas muchas muchas cosas es que todo yo mismo creo que ahí venden todo mira hay productos para para limpiar el hogar y también hay personas con cosas en la mano que venden no bueno no sé cafetería para que comas no porque lógicamente me tiene que dar hambre porque recorrer ese lugar tan grande Dios mío un poichillarrón que rico sin duda me encanta con gris color blanco miren esos carritos como están llenos 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 de productos de cosas miren como hay vehículos ahí sí exacto son como camiones ¿saben qué? esos tanques esos tanques como el que está ahí que espero que cuando yo edite no esté arriba pero bueno si acaso voy a enseñar la captura por la escasez que deben cuando es así y hay problemas con el agua y estos tanques ayudan mucho hay algunos así hay otros modelos pero bueno aquí hay de ese tipo de tanque también igual de estos basuras que los veo llenas de basura también de esos de aquí lo venden y bueno hasta aquí llegó ese videíto y sin duda muchas gracias por el apoyo Mario gracias de todo corazón Mario por este apoyo por ayudarme por enseñarme estos clips por llevarme a estos lugares que la verdad no sabía ni siquiera que existían muchísimas gracias por todo el apoyo amigos gracias de todo gracias por estar ahí gracias por estar pendiente gracias por la preocupación por todo por todo de verdad que sí muchísimas gracias espero que te haya gustado esta edición espero que te haya gustado la video reacción y espero a ustedes también que les haya gustado la video reacción el no la video reacción del día de hoy y si es así no olviden suscribirse recuerden que es completamente gratuito y así me brindan muchísima voz también puedes comentar compartir darle me gusta al video únete a la membresía si lo deseas y sin más que decir nos vemos en un siguiente video chao